Las personas tenemos derecho a la libertad, integridad y formación sexual. Si alguien los hace sentir incómodos por la forma como se dirige a ustedes, verbal o físicamente, háganlo saber. La Procubela por el derecho a una vida libre de violencias físicas, psicológicas y sexuales. La Procuraduría destituyó e inhabilitó a tres docentes por presunto abuso sexual. Para el Ministerio Público, los docentes vulneraron los principios y valores que fundamentan la profesión de la docencia. La Procur creó un grupo élite que investiga y sanciona disciplinariamente casos de abuso y violencia sexual que comprometen a funcionarios públicos. Si el derecho a una vida digna y libre de violencias y de comportamientos abusivos físicos o sexuales está siendo vulnerado, comuníquense con la Procuraduría. Contáctenos en la línea telefónica nacional 018000 940808 o a través de nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co.